Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a preparar bizcochitos de grasa es una receta super fácil, lleva pocos ingredientes, la verdad que te quedan igual que en las panaderías te voy a enseñar el paso a paso para que veas como queda, la verdad que te va super encantar y ahora si, sin más vueltas, empezamos con la elaboración y como siempre les digo que si te gusta el video, compartilo con tus amistades y familiares y ahora si, empezamos vamos a utilizar 5 gramos de levadura fresca o 3 gramos de levadura seca 500 gramos de harina común de todo uso 10 gramos de sal 150 gramos de grasa derretida y 200 mililitros de agua tibia bueno, en un bol agregamos la harina, puede ser 3 ceros o 4 ceros el de su preferencia le agregamos la sal, 10 gramos, aproximadamente 2 cucharaditas lo vamos a mezclar muy bien con el cornet hasta integrar bien la harina con la sal y vamos a agregarle ahí mismo la grasa como te dije, la grasa lo puedes reemplazar también por la margarina que no hay ni un problema y ahora si, ahí mismo lo que voy a hacer es en el agua tibia que tenemos, tiene que ser tibia, no caliente porque si está muy caliente va a quemar la levadura y no te va a activar así que es muy importante que esté tibio le agregamos la levadura fresca y vamos a mezclarlo muy bien hasta disolver bien la levadura te recuerdo que si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas también activa la campanita para que te lleguen mis videos diariamente subo videos dulces y salados y también acá abajo en la cajita de descripción te voy a dejar las cantidades exactas de cada ingrediente una vez que hemos terminado de integrar el agua con la levadura se lo agregamos en el bol con nuestras manos bien limpias vamos a empezar a integrar hasta que se forme un bollo y hasta no poder amasar en el bol una vez que hemos terminado de unir esta preparación lo vamos a volcar en la mesada que obviamente tiene que estar limpio y solamente vamos a unir bien la masa por unos 3 a 4 minutos no es necesario de amasar mucho como puedes ver es una masa muy suave con ingredientes exactos no le agregues más harina no le agregues nada y ahora sí una vez que este follo muy suave vamos a unir nada más así de esta manera por unos 3 a 4 minutos y vamos a dejarlo descansar por 15 minutos en la heladera es muy importante dejarlo en una bolsa llegado a este punto vamos a hacerle varios dobles para que nuestro bicochito tenga esa forma hojaldreada no le vamos a agregar nada más nada no le vamos a agregar ni manteca ni margarina nada solamente vamos a estirar y doblar en este caso yo lo hice 5 veces este paso estiré y lo doblé así de esta manera estiramos bien estirado y lo doblamos y una vez que hemos terminado de estirar la masa lo que vamos a hacer ahora es hacer los cortantes te puedes ayudar con una tapita con lo que ustedes tengan yo lo estiré y tiene que quedar con un milímetro de gruesor ¿si? porque recuerda que tiene levadura acá tengo una bandeja que no es necesario agregarle nada de aceite ni grasa nada porque la masa ya tiene suficiente grasa y no se va a pegar en la bandeja por último lo vamos a pinchar con un tenedor de esta manera en toda la masa y vamos a hacer los cortantes así de esta manera ustedes pueden utilizar una tapita con lo que ustedes tengan yo estoy utilizando una boquilla de manga y bueno llegado a este punto vamos acomodando la bandeja y lo llevamos a horno a 180 grados o 200 grados por 10 a 15 minutos o hasta que vean que nos queda así de doraditos si ustedes lo doran de más va a quedar un poquito como galleta la idea es que quede suave ¿no? entonces ustedes se van fijando que tan dorado lo quieren y así nos quedaron estos deliciosos bizcochitos de grasa como pueden ver receta fácil con pocos ingredientes y la verdad que te rinden un montón a mi me rindió un montón, me salieron bastante así que amigos si te gustó la receta compartí mis videos suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video chau chau